Bueno, oye, pues al final sí se ha podido. En menos de 48 horas PSOE y Unidas Podemos han firmado un acuerdo de gobierno de coalición. Ha sido facilísimo. Solo ha costado 7 meses, 2 elecciones, 2 investiduras fallidas, que se líe parta en Cataluña, que los franquistas se exumen de sus tumbas y que consigan 52 diputados en el Congreso gracias a la derecha cabreada. Por lo demás, ha ido de corrido, coser y cantar. A Sánchez le ha salido el tiro por la culata, quería unas segundas elecciones para gobernar en solitario y ha terminado teniendo que aceptar no solo la coalición, sino que Pablo Iglesias tenga una vicepresidencia. El coletas en el gobierno. ¿A dónde vamos a ir a parar? Bueno, si era tan fácil, podrían habernos ahorrado el espectáculo, el dinero y el tiempo que no les sobra a los más necesitados de medidas sociales urgentes. Pero también es cierto que lo que hoy es fácil, ayer no lo era, porque ambos tenían más votos y podían ser más exigentes. Hoy necesitan sumarse porque la unión de debilidades les hace recuperar fuerzas. Hoy no hay otra opción mejor para el PSOE. Hoy hay una emergencia para detener a la extrema derecha aupada precisamente por estas elecciones. No está hecho. Aún necesitan apoyo de nacionalistas y regionalistas y la abstención de izquierda en segunda vuelta. Pero la amenaza de unas terceras elecciones hace probable la investidura. Si lo consiguen, será un gobierno histórico. El primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República. El primer gobierno con un partido a la izquierda del PSOE desde hace 85 años. El primer gobierno nacional con un partido nacido del 15M. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Pero ahora tendrán que demostrar que son realmente un gobierno de progreso que no sea Milana ante la carcundia que ya berrea ni ante las presiones de arriba. De momento casado ha pedido la dimisión de Sánchez, Álvarez de Toledo, un gobierno de concentración para salvar a España del golpismo. Vox acusa al PSOE de abrazar al chavismo. El IBEX y Bankia se desploman. Y el círculo de empresarios que pidió repetir elecciones ahora están consternados. Ay, pobrecitos míos, que no van a dormir bien esa noche. Pero sí dormirá mejor la mayoría de izquierda de este país. Los pensionistas, los precarios, los sindicatos, los migrantes, las feministas, los ecologistas y los movimientos sociales que trabajan para mejorar la vida de la gente. Especialmente de los más golpeados por la crisis y la violencia. A ellos y a la convivencia, la igualdad y la pluralidad se debe este gobierno de coalición si finalmente se confirma. Se ha podido llegar a un acuerdo. Demuestren ahora que sí se puede cambiar este país a mejor. Sí se puede. Hazte productor. Defiende tu altavoz.